Hola, ¿qué tal amigos de Notimex TV? Mi nombre es Roxana Romero y me encuentro en Palacio Nacional, donde se acaba de llevar a cabo la conferencia de prensa para dar a conocer los programas del bienestar. En esta ocasión dieron los avances del programa de apoyo para las personas con discapacidad. La secretaria María Luisa Alvores informó que hasta ahora han recibido el apoyo, o reciben el apoyo más de 500 mil niñas, niños y adolescentes en el país, más de 90 mil adultos de población indígena y más de 200 mil adultos en zonas urbanas marginadas. Informó también que en los próximos seis meses se incluirá a 200 mil personas más para que reciban este apoyo. Para esto se están realizando capacitaciones a 10 mil servidores de la nación, quienes en los próximos meses estarán realizando las evaluaciones para que estas personas reciban los apoyos. Bueno, les invitamos a que sigan informándose en Notimex TV. Mi nombre es Roxana Romero. Muchísimas gracias. Gracias.